¿Cómo se dice en euskera? Partidúe, ni ver bien partidúe. ¿Cómo se dice en euskera aficionados? Saleak. Tradición. Oitura. Grandeza. Anditasuna. Historia. Historia. Arriba las chivas. Gora chivas. ¿Cómo se dice en euskera fraternidad, unión y deporte? Aitatasuna, el cartasuna eta kirora. Querido y popular. Baitatuena eta esagunena. Alivio del auto. Alivio del auto.